Le pido al equipo que por favor nos grabe, porque fíjese, precisamente nuestro queridísimo Manuel Ibarra nos mandó ya estos videos en los que se tiene que decir cómo es, ¿no? El pueblo responde a los trabajadores del Poder Judicial, bueno, supuestos trabajadores que se manifestaron, ¿no? La gente que transitaba por ahí cuestionó a esos trabajadores del Poder Judicial que bloquearon varias calles y avenidas para defender los privilegios de unos cuantos, ¿no? Les hicieron saber que no están de acuerdo con su protesta, sí, así fue como los cuestionaron. Pues sí, es que ¿qué hace uno, no? Uno va en el tránsito o está ahí en la calle y ve ahí a gente protestando a favor de la ministra Piña. Yo en lo personal le diría, ¿de verdad? Hay otro video. ¿Qué? Bueno, como que se le fue el audio, pero creo que regresa, ¿verdad? ¿O lo pedimos por ahí, David? Bueno, ahí están los videos, ahí están. Efectivamente, muchas personas se han acercado a Sin Censura para decirnos que, pues, no están nada de acuerdo con estos planteamientos de los trabajadores del Poder Judicial. También aquí queremos en Sin Censura hacer la aclaración que nosotros estamos siempre en solidaridad con los trabajadores del mundo, pero en este caso, en el caso del Poder Judicial, hay muchos cuestionamientos. Y ya aclaró hoy el presidente López Obrador que es el siguiente tema y lo voy a pedir a...